Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el recinto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a los trabajadores del Congreso, al público en general, ciudadanos quintanarruenses, a los diversos medios de comunicación, un gusto en saludarles. Y bien, me permito tomar la palabra en base a la propuesta de la diputada Gaby, del diputado Arcila y de un servidor, en donde es difícil dejar de opinar cuando se habla de un municipio, de una comunidad histórica, en un municipio histórico y de una persona que es parte de quien nos da identidad a Quintana Roo. Yo creo que más allá de mencionar, como en algunas ocasiones he tomado la tribuna y he dicho que ahí faltaba el nombre de Manuel Antonio Hay, ahora de manera formal hecha la propuesta ante los diputados de la decimoquinta legislatura, tenemos que pensar en que las acciones que tomemos en los diferentes rubros que correspondan, tienen que estar contempladas las comunidades del centro y sur del Estado de Quintana Roo. Por ejemplo, cuando tomamos la intervención, y me tocó proponer el tema del 3% de hospedaje, en donde ese impuesto que genera mil millones de pesos al año por concepto de hospedaje, producto de la venta de la palabra maya, de visitar un Estado en donde hay raza maya viva, pues que realmente el beneficio de ese ingreso genere en una realidad de prosperidad en el centro del Estado de Quintana Roo, o en las comunidades mayas, o donde habiten gente de la raza maya. En donde podamos invertir en obras de beneficio social, en centros educativos, en centros de salud, en donde podamos invertir para generar también una derrama económica que simplemente genere en una mejor calidad de vida. Esas son las palabras adecuadas y correctas. Si hablamos en el desarrollo económico de nuestro Estado, en los créditos para quienes necesitan invertir y generar derrama económica, acondicionar créditos que se puedan dar para artesanos, para gente que urde hamacas, para gente que hace artesanías, que se venden en el norte, pero que también puedan acceder a crédito con diferentes tipos de beneficios, a los cuales en el tema fiscal se tenga que dar algún tipo de facilidades a la gente que desarrolla las actividades. En todo lo que hagamos, tenemos que pensar en quienes nos dan identidad ante el mundo. Cecilio Chi, Jacinto Pat, y hoy Manuel Antonio Hay, los héroes de la guerra social maya. Por eso también se propuso una sesión solemne en la alcaldía de Tijosuco. Y también se propone ser nombrado Patrimonio Cultural e Histórico. Y hoy, complementándolo, componer en letras de oro a Manuel Antonio Hay en este recinto legislativo. Pero pensando de fondo, no solamente en lo que digamos y hagamos en papeles y en documentos, sino que realmente nuestras acciones se vean transformadas en mejorar la calidad de vida de los mayas que mucho los quintanarruenses les debemos, por no decir que todo. Entonces, felicito por esta iniciativa, formo parte de ella y me da mucho gusto y quiero transmitirle a los que hoy estamos en este pleno legislativo que casi siempre somos los mismos y que nos escuchamos una y otra vez con propuestas hoy como la de Laura, como la de Bado, como la de Gaby, como la del diputado Cetina. Que le pongamos realmente atención a lo que vale la pena. Todo lo que aquí se hace y se dice va a transformar y va a generar un beneficio o un perjuicio a los quintanarruenses que vivimos en Quintana Roo. Pongamos atención, esta es la tribuna de todos los quintanarruenses. Esta es la tribuna de los que viven en Tijosuco y en Tepich, de los que viven en Carrillo Puerto y en Morelos, de los que viven en Quintana Roo. Nuestra voluntad es hacer las cosas bien y necesitamos ser reforzados y seguidos por la sociedad quintanarruense para que realmente estén contentos y a gusto de que las cosas que estamos haciendo van a responder a las necesidades de la sociedad quintanarruense. Muchas gracias y muy buenas tardes.